muy buenas a todos gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión les tengo este nuevo script sin key que les va a estar funcionando con el wittexploit y pues de aquí para abajo no sé si vayan a funcionar pero pues como pueden ver el script está bastante completo no tiene key y como pueden ver ya está 100% configurado y ustedes lo pueden configurar aquí lo del autoreal yo en mi caso lo dejo en legit para que como pueden ver el pues el bot sea prácticamente como realista porque también tiene la opción de que lo pueden poner a pescar instantáneo y cuando pesca instantáneo ya puede ser problemático así que bueno gente quédense porque ustedes ya saben que les voy a mostrar cómo poner este script a funcionar y bueno gentecita esto es muy fácil ustedes ya saben que deben descargar el ubita que ustedes saben que lo tienen en los comentarios y ya saben que para descargarlo deben desactivar el antivirus no es que sea un virus es que estamos tratando con un programa que no tiene firmas digitales y pues tampoco pues piensen que es como instalar un juego o un programa que sea pirata es por eso que debemos desactivar el antivirus o si no el antivirus 100% lo va a detectar o a desconfiar de él así que bien recuerden que va a venir un archivo comprimido el cual ustedes le deben dar clic derecho a extraer aquí y aquí les va a abrir esta carpeta con todos estos archivos y aquí estará wittexploit el cual ustedes deben ejecutar aquí les va a preguntar que si quieren usar anuncios o si quieren utilizar una key para quitar estos anuncios ustedes lo hacen como quiera en mi caso yo le voy a dar donde dice wittexploit con anuncios para que ustedes puedan ver que efectivamente aparecen anuncios y podemos usar los 100% sin key y vamos a abrir también el blockstrap para ver cómo ejecutar este script recuerden que deben utilizar blockstrap para que todo esto les funcione correctamente así que bueno ahora entramos a fish dejamos que cargue normalmente como si fuéramos a jugar un día normal y bien una vez tengamos ya aquí el juego abierto como tal ustedes lo que van a hacer es venir acá wittexploit darle a este botón para que inyecte cuando se abra esta página ustedes la cierran y una vez esté cerrada ustedes simplemente dan clic a este botón pegan el script que también se los habré dejado en el comentario junto a la descarga de wittexploit y vamos a esperar unos segundos y ahí como pueden ver ya estaríamos viendo cómo podemos automáticamente estar utilizando este script que ustedes están viendo acá lo único que deben hacer es prácticamente activar estas opciones y el al principio está un poquito bugeado pero solamente colóquense la caña en el número 1 y de esta forma van a poder pescar ya de forma más fácil eso sí tengan en cuenta que el bueno por así decirlo la caña tiene que caer 100% en el agua para que esto funcione y empiece a farmear y pues bueno gente eso ha sido todo espero que les ha gustado el videíto cualquier pregunta en los comentarios y nos vemos en el siguiente